Hola, hola amigos, ¿cómo están amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas tardes y buenas noches para el continente europeo y americano también, también, también. Bienvenidos amigos a esta nueva transmisión de nuevo con ustedes, con mi hermano Jorge, Jorge Sangre Ancestral, para todos ustedes con mucho cariño. Vamos a ver cómo nos sale y antes de empezar, por favor, ayúdenos si está bien el audio, para seguir amigos, a ver, comenten amigos, por favor, bienvenidos. Hello everybody, we are, thank you, thank you for your time, just we would like to wait in some minutes to check, everything is alright, we hope that everything is fine with the internet, and of course, please share this video, because we would like to go to every place in the world. Good morning, good morning, good morning, everyone, all the people. Jak się macie, witamy wszystkich serdecznie, pozdrawiamy prosto z Ekwadoru, mam nadzieję, że jesteście, jeżeli nie, to zaraz zapukamy do waszych drzwi i zobaczymy, czy wszyscy będą chcieli. Zapraszamy, zapraszamy. Halo, liebe Freundin, how are you today? We hope that you are fine, and today we would like to do music just for you, and share this time with you, so please share this video, and just we will wait in some minutes, we check everything is alright, please read to us, it's fine or not. And of course, in a few minutes, we will start. Jak de la, jak de la, привет, jak de la? Jak de la, дорогi druzia, хорошi druzia. Ok, amigos. Vamos a ver si todo está bien, el audio, por favor, amigos, desde Francia, saludos, hello, hello, desde Brasil. Yes, we would like to send in greetings, send greetings to, to around the world, thank you for your time. Bueno, vamos a empezar, amigos. ¡Gracias! 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 We hope that you have a happy Sunday for you. If not, we send in to you many blessings, hugs, and so many good energy from Ecuador, of course. We would like to try to find the first person who was here and was waiting for us, to us. Okay, okay, amigos, comment, comment, por favor, gracias por sus hermosos mensajes, por sus comentarios. Wow, so at the moment we have 116 persons. Wow, gracias, gracias, amigos. So here are these cantantes. Gracias, gracias. Gracias. Gisela, I think, I would like to find this first person. Graciela Flores, un saludo cordial, thank you for your time. You are the first one. Second person, Ivona Rogala. Witam wszystkich fanów muzyki Bracia Salazar. Witamy, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy cię serdecznie, Ivona. Prosto z Polski. Yes, and the third person, Urda Patricia. Saludos, Carlos. Jorge dice, saludos también para ti. Saludos, amiga. How are you, how are you today? Cómo están? Jak se macie dzisiaj, mam nadzieję, że macie fajnego dnia. Jeżeli nie, to zostańcie z nami. I myślę, że trochę się zrelaksujecie z naszymi melodiami. Ok, 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 ok amigos. Vamos saludar un poco los los mensajes que nos envían, amigos. Magdalena Kroll, krama rica,사�ゃi given namunica, Crow. Puppont, saludo, saludo, amiga. Cómo estás? Gracias por estar aquí en esta transmisión con nosotros. Gracias, amiga. Cynthia Beretsiyo, saludos, saludos. Greetings. magosha me la saludos de amiga desde polonia podrá bien la chevia test pues rovina vera mota hola carlos y jorge hola amiga con estas gracias por estar aquí con nosotros lo que habrán que la propia grite instruyó formas gracias gracias amiga maria gratianiero super brothers gracias gracias amiga maika maya saludos amiga gracias por estar con nosotros ok amiga ok bueno vamos a seguir con la siguiente canción con el siguiente tema espero que les esté gustando esta transmisión bueno ya o luchando ya so let's start it bueno ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en mi canal tengo tantas personas, pero aquí en Carlos Salazar oficial tenemos 205 personas. Muchas gracias por su ayuda que compartas nuestro video, este live stream, así que gracias por ver más personas, podemos ir a más hogares, a más lugares. Para nosotros es un placer para nosotros, gracias por eso. Gracias, gracias amigos por estar aquí con nosotros. Es un honor compartir nuestra música, nuestra cultura y muchas cosas más que tenemos, nuestro dialecto también. Bienvenidos a este canal y también les quiero recordar que se suscriban al canal de mi hermano de Jorge Sangre Ancestral y a mi canal de Carlos Salazar Oficial, lo pueden hacer en YouTube. Muchas gracias y a las personas que desean aportar, por favor lo pueden hacer por el momento en Paypal, a las personas que quieran ayudarme. Muchas gracias de antemano. Sí, nos gustaría decirles a todos, queridos amigos, gracias por su apoyo, por suscríbete, por suscríbete, por suscríbete, por suscríbete, por suscríbete. Así que, wow, muchas gracias, nos enviamos a muchos besos, muchas gracias por eso. Y, por supuesto, si quieres ayudar más, simplemente compartir este video o puedes suscribir a nuestro canal. Por supuesto, por favor, ayuden a mi canal de mi hermano, puedes suscribir a Carlos Salazar Oficial o a mi canal Jorge Sangre Ancestral. Gracias, 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 amigos. Vamos a leer un poquito de los comentarios que nos envían, amigos. Ivonne Javier, saludos. Carlos de Jorge, muchas gracias, amiga, por estar aquí con nosotros. Marta Aguilar, muchas gracias. Nos mandan corazones. Gracias, gracias, amiga, de corazón para ti también. Bien, Sofía Yasiak, saludos, saludos, amiga, abrigado, abrigado. Thank you. Lilian Mora Pérez, qué maravilla disfrutar de su música y talento. Mi admiración y respeto para ustedes. Saludos desde Santa Marta, Colombia. Wow, muchas gracias, saludos a Colombia, a las playas de Santa Marta. Wow, muchas gracias. Saludos, saludos, muchas gracias. Coco Rico, Coco Rico, saludos, saludos. Muchas gracias, amiga, por estar aquí con nosotros. Beata Rojek, dziękujęme, Jorge y Carlos, de la sdielnieshe música. Pоздraviamme serdecznie. Flower Child. Flower Child. Flower Child. Hello, desde Texas. Saludos, saludos, amiga. We're sending greetings to Texas. Thank you for your time. Eva Ochechowska. 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 Dien doble, dien doble. Pozdraviamme. Carmen García, buenas tardes, Carlos y Jorge. Sois grandes artistas de corazón y como personas. Gracias por compartir vuestro talento. Saludos desde España. Muchas gracias, amiga. Saludos de aquí, de Ecuador, para todos ustedes, a la gente de España. Para nosotros es todo un placer hacer esta canción, estar aquí haciendo esta transmisión y le enviamos muchos saludos desde Ecuador. Desde Portugal, Alice Neves. Hola, amigos, abrigado. Desde Oporto. Abrigado. Saludos, saludos, amigas. Sofía. Sofía Haciak. Wow, saludos, saludos. Greetings. Estefanía Kowalska. Saludos, saludos, amiga. Teresa Evans. Eva Hada. Saludos cordiales. Pues, gladiame. Jorge. Mónica Oten. Muchas gracias, amiga, de corazón. Un saludo inmenso para ti, amiga. Mónica Oten, de corazón. Muchas gracias. María Aparecida Santos, desde Brasil. Hola, amiga. Gracias, gracias por estar con nosotros. Mis Mónica. Saludos, saludos. Nuka Shungu. Kikimba Pazmikapan. Mashigu. Pagi Pagi Mashigu. Nukancheon Kaskamanta. ¿Qué son ya? Susan Shumber. Shumber. Susan Shumber. Susan Shumber. Gracias, gracias. Pagi Pagi Mashigu. Bueno, seguimos, amigos. Espero que les haya gustado el tema ocarina, que lo hemos interpretado para todos ustedes con mucho cariño, que está en uno de los canales de los hermanos Salazar, que ya está llegando a los, casi a los 17 millones de vistas. Gracias, 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 amigos. Seguimos. Yes. Vamos. Vamos a bailar. Gracias, gracias. y 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 hace que el fin de semana sea hermoso gracias carlos y jorge gracias a ti amiga por estar con nosotros maricuga greetings evaada muchas gracias amiga nos informan que son 240 personas gracias gracias amiga sanna sanna s greetings to you thank you for your time gailia thank you for this joan smith greetings to you thank you gisela lopez gisela lopez anna yaremunchuk something like that greetings to you sorry if i don't read well gisela but we are so happy that you are here thank you gisela 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, gracias. Espero que les haya gustado el tema, espero que les haya gustado esta transmisión que hemos preparado para ustedes con mucho cariño de corazón para todos ustedes. Ok amigos, thank you very much for your time, that was the last song, of course, I would like to invite to subscribe our channels if you like, of course, you can support, you can subscribe my brother's channel Carlos Salazar Official, or Jorge Sangre Ancestral. We would like to say to you, thank you very much for every comments, for every likes, for your time, it is a pleasure to perform this music, especially for you, dear friends. So thank you for that, and of course, if you like to watching more live streams together, I invite you to watch tomorrow in my YouTube channel. Welcome, and we will be waiting for you in my channel. Bueno, bueno amigos, gracias, gracias. Pues por favor no se olviden de compartir esta transmisión, darle like, suscribirse a los canales de Jorge Sangre Ancestral y Carlos Salazar Official, los hermanos Salazar, con mucho cariño para todos ustedes. Tenemos unos pequeños videos, tenemos unos pequeños videos en cada canal, lo pueden compartir para llegar a más familias en cada uno de sus hogares en todo el mundo, para darles a conocer nuestra música, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro dialecto y muchas otras cosas más. Quisiéramos rescatar, porque antes, antes de todo esto, pues lo que era acá, eran indígenas como nosotros, como nosotros lo somos, la música indígena, el dialecto, el atuendo y todo eso, ¿no? Hay mucho de la historia y pues a través de la música, quisiéramos como que revivir eso, renacer nuevamente y darle a conocer en todo el mundo, a todos ustedes, amigos. Sí, eso es cierto, mi hermano dijo, que con nuestra música queremos hablar sobre nuestra cultura, sobre nuestra lengua, sobre esta tradición que tenemos. Y algunas personas no gustan esta cultura, pero estamos tan felices que somos indígenas y que podemos hacer esta música para ustedes. Así que muchas gracias, una vez más, y, por supuesto, compartir este video. Gracias por todo el apoyo que nos ha dado. Vamos a leer un poquito de los comentarios y pues llegamos a despedirnos. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu tiempo. Marikuga dice, I will be watching tomorrow for sure. Wow, thank you very much, so we will waiting for you, the friend. Eva Teresa Tokorska, gracias, gracias, amiga, por haber estado aquí con nosotros, muchas gracias. Magdalena Kroll, saludos, gracias, gracias, gracias por el maravilloso concierto. Jorge Carlos Bravo, muchas gracias, amiga, de corazón, gracias, gracias. Mariana Kroll, muchas gracias, gracias, gracias. Mariana Kroll, gracias, 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 amiga, por haber estado con nosotros acá, Glenda, reina de Indias, yo quiero hablar Kichua. Claro, claro, se le enseña a aprender, para que aprenda Kichua, le enseñamos, amiga, con mucho gusto, Kichua. Eva Orzehovska. Eva Orzehovska, pozdraviamme. Papá Kohani, papá, papá. Ok, bueno, disculpas a las personas, a los demás comentarios que no lo podemos leer, pues de mi parte, solamente lo puedo leer en español, sé un poco de inglés y un poco de polaco, pero de ahí casi no puedo leer los mensajes, mil disculpas por eso. De antemano, muchas gracias a las personas que están aportando conmigo a través de Paypal, muchas gracias y los que quisieran aportar, ayudar, ayudarme, pues muchas gracias, lo pueden hacer en Paypal. Se los agradezco de corazón, con mucho cariño, un abrazo para ustedes, muchas gracias, gracias, espero que haya sido de agrado esta transmisión para ustedes, amigos. Muchas gracias. See you the next time, thank you for your time, many blessings, many hugs to you. The best for you, dear friends. Ok, ciao amigos. Adiós, cuídense, papá, calla cama.